Diego, tomando como referencia estos primeros meses del año, realmente cómo ha cambiado el panorama rápidamente en materia de precios, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Sí, la verdad que en ganadería siempre nos pasa un poquito así, como un tren que viene despacito y en algún momento actualiza de golpe. Por un lado, una satisfacción en torno a que muchos de los negocios ganaderos se habían estancado sobre el final del año pasado en la expectativa de la actualización de precios tanto de gordo como de invernada. Y por otro, con mucha cautela, haciendo algunos análisis de lo que uno puede prever, lo poco que por ahí se puede prever con claridad, de los próximos seis meses en adelante. ¿Cómo ha repercutido esto en la góndola? ¿Qué le están diciendo los carniceros? Bueno, siempre el mostrador con respecto a las categorías de consumo interno fue el que tuvo la última palabra en convalidar o no los valores. Hoy lo que está pasando, estamos asistiendo a un proceso donde en realidad lo que está marcando el precio no es tanto la convalidación en el mostrador, en las carnicerías, sino la falta de hacienda. La falta de hacienda es un proceso complejo por ahí de entender en términos del consumo interno. La realidad es que muchos de los fillot que se dedicaron a producir consumo perdieron dinero sobre el último tramo, el último semestre de 2018. Y eso se va a ver, digamos, los efectos los estamos sufriendo hoy en carnicerías. Lo que pasa es que se está complicando muchísimo la venta. El gordo tomó picos de 72, 73 pesos más IVA en sus categorías más altas. Consideramos, bueno, esta última semana ha habido una retracción en los valores del gordo, pero ha quedado entre los 66 y los 70 pesos como valores corrientes. Creemos, consideramos que esa va a ser la brecha de precios a manejar en los próximos meses. Entonces, el mostrador esos valores aún los convalida. Como te digo, no tanto porque acorde o porque le dé la capacidad de pago, cosa que no está pasando, sino porque no hay gordo. Entonces, lo poco que hay se está distribuyendo en ese rango de precios. Mejoró mucho también el valor de la invernada. ¿Crees que el flujo por la época del año en el que estamos puede hacer que el precio logre un equilibrio, se vaya un poquito más abajo? ¿Cómo percibís lo que puede llegar a venir en función del movimiento de la invernada? Bueno, es la pregunta que nos hacen muchos nuestros clientes y los actores de la cadena. Es muy difícil hoy hacer una previsión. Te puedo contar lo que está pasando. Lo que está pasando hoy es que la invernada que sale adquiere un mismo valor en torno a los 65 y 72 pesos. Tanto un ternero chico de 120, 130 kilos como un ternero de 200, 220 kilos. Es la primera vez que está sucediendo eso. En parte porque el filot quiere reponer rápido y quiere lograr salir a venta antes de mayo, junio o julio, en donde se espera una salida de gordos más alta de la que hay hoy, con lo cual el precio del gordo podría bajar. Hay muchas cosas que están jugando, muchos factores. Hay muchos actores nuevos que estuvieron muy retraídos por la sequía de los últimos años y ahora han tenido un muy buen verano con mucha cantidad de agua, con lo cual va a haber gente pujando por la invernada liviana para poner en esos campos que vuelven a estar productivos, sobre todo con un escenario de valores en donde la rentabilidad aparece nuevamente en el negocio del gordo. Es muy difícil preverlo. Estimamos que no va a haber una caída abrupta. Si bien se espera que salga mucha invernada atrasada y con muchos más kilos logrados este año, pero consideramos que no, no puede ser sustancial la caída. Además que el precio está muy coherente con la relación del gordo que tenemos hoy. Recién lo mencionabas, la calidad de la hacienda en función del estado de la zona también es excelente. Sí, siempre, bueno, la calidad siempre nosotros decimos entra por dos partes. Una es la genética, la predisposición que tenga el productor a invertir en vientres, en reproductores, y otra es el alimento. Es la variable crucial, te diría. Hoy tenemos muy buen estado en general de las pasturas y eso ha hecho que en las imágenes que vas a levantar hoy vas a ver que la hacienda expresa su potencial y está con muchos más kilos logrados, ¿no es cierto?